Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan la luna ya se metió Hoy es el día y es el día, te lo haces como un niño Porque esta mañana es tu cumpleaños, tu cumpleaños, tu cumpleaños ¿Que da la salvación? Tu cumpleaños Este año, China No, por favor, por favor o